A mi qué, a mi qué Decía Juana Tripita, la negra más ruñidera A mi qué, a mi qué Yo soy Tripita en La Habana, mi negra es lo que quiera Si viera como meniaba Tripita su cinturita Mientras que con su palique solita se divertía Eso sí lo digo yo A mi qué, a mi qué Dale a rompe a mi qué A mi qué A mi qué A mi qué Piste en La Habana A mi qué Primo de Navi A mi qué Basta la cachimba A mi qué Piste en La Habana 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 A mi qué A mi qué Piste en La Habana A mi qué Dale a rompe a mi qué Piste en La Habana A mi qué A mi qué Piste en La Habana